Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y bueno, ya les comentaba al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación y ya está más que listo, como siempre, mi queridísimo Reinaldo López, el exproductor de televisión y además un querido amigo Reinaldo. Te mando un abrazo fuerte hasta ahí, hasta tu oficina. Esperando que estés bien, junto con toda tu familia, Rey. ¿Cómo va la vida? Estimado Javier, muy bien, muchas gracias. No hay queja, todo bien, a pesar de todo esto que estamos viviendo tan complicado. Pues no hay queja, todo muy contento, muy bien. Y trabajando, como siempre. Así es, en este momento estamos grabando, ahorita estamos en foro precisamente grabando un programa de comedia nuevo que se llama Tic Tac Toc. Es un programa de comedia para la barra de las 11 de la noche. Empezamos el próximo lunes, hoy, en ocho días, estamos estrenando el programa. ¿Sabes que cuando escuché el título del programa pensé que tenía que ver con la red social? Pero creo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿o sí? Nada que ver, mira, te cuento. Es la historia de un grupo de chaburrujos que hoy día, pues, quieren llevar a cabo un reencuentro porque ellos fueron estrellas infantiles muy, muy famosas en los años ochentas. Es una ficción, ¿no? Pero imaginemos a algún grupo que participó en Juguemos a Cantar en aquellos años ochentas y hoy día, pues, no les ha ido del todo bien y quieren organizar un reencuentro. De eso trata básicamente. Ok, ¿de dónde surge esta idea? ¿Es original? Es una idea original, por supuesto. Y, bueno, surge de un día que nos pusimos a trabajar los escritores de la parodia. Hacíamos la parodia. Esto fue en, ¿qué sería? En octubre, más o menos septiembre, octubre del año 2019. Empezamos a trabajar ideas, ideas, ideas. Esto fue, te voy a contar, que fue basado principalmente en Pierangelo, en Carlitos Espejer y en Reinaldo Rosano. En ellos tres, nos teníamos, digamos, que la idea con ellos tres y, pues, surgió una idea, otra, otra. Finalmente se acomodó esta idea para el mes de diciembre lo presentamos. El diciembre del 2019 lo presentamos a la empresa Televisa y en diciembre del año 2020, o sea, del año pasado, hace cerca de cuatro meses, que nos autorizan y, bueno, les gusta la idea y, pues, nos dicen, vas al aire rapidísimo. Y enos aquí. Y ellos son los que participan dentro de esta serie, son los protagonistas de esta serie. Mira, son varios los protagonistas. Está Mariana Ochoa, Mariana Ochoa de OV7. Está Lisette, está, como te decía, Pierangelo, Carlos Espejel, Reinaldo Rosano. Está también Héctor Zandati. Y, bueno, un reparto muy variado. Yo creo que, espero que le guste mucho a la gente. Lo que estamos grabando nos está divirtiendo muchísimo, nos la pasamos bomba ahí en el fondo. No, me imagino. Entonces, con esos personajes, ¿cómo no te la van a pasar bomba? Oye, ¿es una serie, Reinaldo? Es una, es un sitcom, exactamente. No es un programa de sketches, es un sitcom. De manera que tiene un planteamiento. El primer capítulo se plantea esto que te conté, de dónde surge la idea de ellos del reencuentro, o la necesidad, más bien la necesidad del reencuentro. Y en los siguientes capítulos, bueno, pues todas las vicisitudes que ellos viven para llevar a cabo el reencuentro. Entonces, no es una serie que vaya avanzando progresivamente. Si tú te pierdes el segundo capítulo, el sexto capítulo, no pasa nada, no se pierde la consecución de la historia. O sea, cada emisión es un capítulo, digámoslo así. Cada emisión es un capítulo diferente, así es, de algún obstáculo con el que ellos se encontraron. Importante en estos tiempos poder salir con una producción original, ¿no, Reinaldo? En donde nadie quiere arriesgar. Bueno, Televisa se ha caracterizado por hacer programas de comedia originales. Siempre han sido originales y esta no es la excepción. Entonces, pues es un programa original, igual que La Parodia, igual que el programa de Paul Stanley y Roxana Castellanos. Siempre son programas originales los de comedia. Y bueno, este también, y ojalá que cumpla con muchas temporadas. Ojalá que le guste a la gente. ¿Dónde te sientes más cómodo como productor? ¿En estos formatos de comedia o en otro tipo de formato? Digo, es que has hecho de todo, ¿no? Pues mira, he hecho como que tres cosas, básicamente. Lo que es comedia, que me encanta, me siento súper cómodo. Hoy por hoy, no sé cuántos años, a lo mejor tengo 20 años haciendo este tipo de programas. Y me siento bastante cómodo, entiendo más o menos lo que hacemos. Tengo un equipo súper fuerte. Bueno, tengo como director de escena a Rafael Perlín. Como director de cámaras a Gabriel Vázquez Bullman, una institución. Don Gabriel, sí. Así es. Y además a los mejores escritores, a César González del Pollo, a Manuel Rodríguez Ajenjo, a Sergio Sánchez del Venado y a Claudio Herrera. Entonces, bueno, imagínate, un equipasazo. Me siento muy cómodo. También he hecho programas de revista, como es el programa Hoy. Lo he hecho en dos ocasiones, alrededor de cinco o seis años más o menos. Y programas de revista diferentes. También me ha tocado hacer realities, hacer programas de concursos. Entonces, pues, yo soy amante de la televisión. A mí me encanta hacer televisión. Y sea lo que sea televisión, pues yo lo disfruto mucho. Oye, sin embargo, hacer comedia, a pesar de todo el talento que tienes ahí detrás de las plumas, en estos tiempos resulta muy complicado, ¿no? Por lo hipersensibilizada que está la sociedad y sobre todo algunos grupos con este, con los temas en general. Súper complicado. Muy complicado. Súper, no sabes. De repente nos encontramos con chistes y decimos, sabes que esto está medio fuerte, esto mejor no lo decimos o lo decimos de tal o cual manera. Mira, la verdad es que no queremos quedar bien con todos. Es imposible quedar bien con todos. Dice por ahí que es el peor error que puedes cometer. Quedar a la tarde, quedar bien con todos. Pero sí, seguramente habrá gente que me reclame una o dos, tres cosillas que van a ver en el programa. Pero, pues, ¿qué les digo? Les digo, pues, diviértanse. Si hay alguien que se siente, es susceptible a ser ofendido por el humor, pues, lo invito a que no lo vea, la verdad. Oye, pero es increíble que ya tengas que salir en un programa de comedia, pues, prácticamente con una advertencia así, como si fuera un programa que tuviera contenido para adultos, ¿no? Como se hacen los programas de contenido para adultos, ¿no? Y lo hemos pensado, ¿eh? De verdad que hemos pensado. Pues, no estaría mal, ¿eh? Esa advertencia al inicio del programa. Pero, pues, mira, yo espero que la gente se divierta, que lo tome por el lado amable. Porque, pues, sí, hay algunos chistecillos ahí que... Es que, mira, el humor es eso. El humor es, de repente, se pueden burlar de un productor de televisión. Lo van a ver, de hecho, que se burlan de un productor de televisión por ahí. Y algún productor podría decir, ay, pues, ¿por qué se burlan de nosotros los productores? Y me ofenden. Pero, pues, la verdad es que no. O sea, el humor es reírse de todo y de todos y relajarse, ¿no? Oye, entonces, cualquier cosa que veamos ahí en Tic Tac Toc a partir del próximo lunes, cualquier cosa que veamos, cualquier similitud con la realidad es meritita coincidencia. Dígate que no, te voy a contar ahora en el programa. Resulta que el programa, los personajes están basados en ellos mismos. El personaje de Pierre se llama Pierre, el de Carlitos, este ejemplo, se llama Carlos, el de Reinaldo Reinaldo. Solamente el de las chicas cambia, pero si ponen atención, se van a dar cuenta. Mira, los muchachos se ríen mucho porque dicen, oye, Reinaldo, no me dijiste que esto iba a ser una bioserie, ¿no? Porque estamos utilizando un montón de anécdotas de ellos. Muchas, muchas, las van a ver. Son anécdotas reales. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, al personaje que hace Mariano Ochoa, que es un personaje de ficción, pero está inspirado en un personaje bien famoso de la música y de la actuación de México. Súper querido, súper querida. Entonces, si lo ven, lo van a identificar de inmediato. ¿Quién es? ¿No me lo puedes decir? ¿Perdón? ¿Quién es? Pues, este, me gustaría que lo vieran. Véanlo, véanlo y identifiquenlo y a ver qué les parece. No les saque. Pues, mira, te voy a decir en quién está inspirado. Está inspirado en Thalía, exactamente. ¡Wow! Porque imagínate que es un grupo, insisto, de chavos que tuvieron un grupo infantil. El tiempo hizo que, bueno, pues no todos destacaron en el mundo de la música. Hubo quien destacó en la actuación, bueno, más o menos en la actuación. Pero hay un integrante que es, se llama Thais, el personaje, que pues destacó muchísimo, ¿no? Y hoy por hoy es una súper estrella. Y lo que haga le va bien, le va increíble. Entonces, eso es lo que el personaje de Thais, que hace Mariano Ochoa, que además lo hace espectacular, lo hace increíble. Mariana, de veras, que es una revelación como actriz. A ver, Reynaldo, esto me suena entonces más bien como a una parodia. Pues, parte, parte. No es una parodia, porque es una ficción. Pero agarramos cosas de lugares comunes. Si, por ejemplo, te vas a encontrar con que el personaje, un personaje, por ejemplo, fue novia de Erick Rubín, por ejemplo, ¿no? Ella dice que fue novia de Erick Rubín. Se lo dice Andrea Legarreta, de hecho, porque aparece Andrea en el primer capítulo. Entonces, pues, sí van a encontrar como lugares comunes que van a identificar perfectamente. Jesús, no sé por qué, al oírte hablar, estoy pensando en Timbiriche, cuando dices este grupo infantil. Sí, fíjate que no. Cuando dices se van a burlar de un productor, no sé por qué pienso en Luis de Llano. No, no, fíjate que vas a ver por qué no es Timbiriche. O sea, es un hecho que no es Timbiriche, pero trae muchas cosas de diferentes grupos, ¿no? De diferentes, diferentes grupos. Es que eso es cierto. Pasó casi, o sea, pasaron casi las mismas cosas en todos estos grupos, ¿no? O sea, era como una constante. Sí, 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 sí. Eso es lo que va a ver la gente exactamente, ¿no? Va a ver cosas que entiende perfectamente, que sucedieron. No necesariamente están, es una parodia, como bien dices, no es una parodia de Timbiriche. Es una parodia de todos estos grupos y de todo ese movimiento. Y de repente dice por ahí algún personaje, dice, oye, ¿y el dinero? ¿De dónde quedó el dinero que ganaron? Pues ganaron mucho dinero del dinero. No, pues se lo gastaron mis papás, ¿no? Yo nunca vi pasar un peso. Son cosas reales, cosas que pasaron, ¿no? Que le sucedieron a muchos de estos muchachos. Entonces, pues de eso trata y, bueno, insisto, en todo de comedia no es algo personal. No es solamente con el afán de hacer, de querer divertir a la gente. Eso es todo. Bueno, es que me imagino que, por ejemplo, Carlos Espejel, estoy pensando en chiquilladas, ¿no? Él debió de haber vivido cualquier cantidad de cosas allá en chiquilladas también muy similares. Sí, pues muchísimas, ¿no? Cuando ellos empezaron a leer los libretos, se murían de risa porque, insisto, decían ellos, oye, esto es una bioserie, ¿no? Te dijiste que ibas a contar esto, ¿no? Pero ellos felices. Pues imagínate, es curioso y interesante. Ellos, que están acostumbrados a hacer reír a la gente y que la gente se ría de ellos, pues ellos están dispuestos a burlarse de ellos mismos. Y eso es un gran valor. Eso es un valor muy agregado. Sí, tiene que ser, porque si uno piensa burlarse o reírse de lo que sea, pues primero empezar por uno, ¿verdad? Pues no me la pierdo, Reinaldo. De verdad, me intrigaste muchísimo. Espero que hayas causado exactamente el mismo efecto en la gente. No me la pierdo. ¿A qué hora? ¿El lunes? ¿A qué hora arranca? Lunes, después del noticiero de Denise Merker, será por ahí de las 11 de la noche. 11.05 de la noche, por el canal de las estrellas. Y, pues, esperamos que se divierta, insisto. Mira, el primer capítulo es diferente. Porque es el planteamiento de la serie. Pero ya del segundo en adelante, bueno, pues ya son más aventuras y aventuras. ¿Todos los lunes? Todos los lunes, durante 12 semanas. Es una primera temporada. Si a la gente le gusta, pues estaremos trabajando pronto en una segunda temporada. Ojalá que les guste, ojalá que la vean. Muy bien. Pues te deseo mucho éxito, Reinaldo. Me da mucho gusto verte. Te mando un saludo. Igualmente. Saludos en casa. Éxito, salud y felicidad a tu familia y en tu labor profesional. Te agradezco mucho. Soy tu radioescucha frecuente. Cuando tengo oportunidad, te escucho, no te pierdo. Y, pues, gracias por la invitación y para charlar con tu público. Gracias, querido Reinaldo. Ahí vamos platicando, ¿no? Conforme vaya arrancando la serie, a ver si tengo oportunidad. Con mucho gusto. Yo ya sabes que a tus órdenes siempre. Con cualquiera de esos delincuentazos que tienes como talento. Sí. No, no sabes. Aparte, reunirlos es lo más divertido del mundo. Yo sé. Hacen una de cosas. Son tremendos. Son tremendos. Es como los niños más terribles del kinder. Bueno, son estos tres muchachos, ¿verdad? Hablamos con ellos más adelante. Estás teniendo un personaje también divino. Así es. No sabes qué simpática es Lissette. Has venido el gusto de conocerla. Se me viene el corte encima, pero vamos a hablar más adelante de eso. Más adelante. Gracias, Rey. Claro que sí. Gracias, de verdad. Reinaldo López, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx